Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión les traemos las oraciones más poderosas y milagrosas dedicadas a la Virgen María. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Virgen María, Reina de los Cielos, oh Adorada Virgen, bendita tu gracia divina que te hizo Madre del Hijo de Dios, eres única y poderosa. Por favor concédeme la petición que hoy traigo ante ti, con mi corazón humilde, pero lleno de amor y devoción. También, socorre mi llamado, apiádate de mí, ten piedad de mi vida y aligera mis pesares. Por último, te regalo mi vida y mi ser. En ti confío y te amo enormemente. Amén. Bendita Virgen María, poderosa Reina del Mundo, hoy dignifico tu nombre y engrandezco tu existir. Eres ejemplo de las enseñanzas de Dios y reflejo del amor profundo que Dios guarda para nosotros. Me inclino ante ti, suplico piedad, intercede ante Dios y concédeme el milagro que tanto anhelo desde el fondo de mi corazón. Mi ser se arrodilla ante ti, implorando que Dios solvente mi gran necesidad. Madre Santa, en ti confío. Amén. Adorada Madre Santa, bendita Virgen María, mi presencia de los cielos, la luz de mis ojos y el refugio de mis penas. Hoy recurro ante ti en la fe de tu gloria santa, para que le cuentes a Dios que aunque soy un pecador, me arrepiento ante mis actos. Por eso, suplico la piedad de sus almas para que su misericordia me permita gozar de lo que tanto deseo. Asimismo, que mis plegarias lleguen al cielo, a los oídos de Dios, para que absuelva mis pecados y me haga digno de su gloria. Amén. Honorable Virgen María, santa eres Virgen María, mujer de corazón noble al servicio de los demás. Los más necesitados encontraron refugio en tus brazos y reposo en tu alma. También el hambriento encontró alimento para su cuerpo y su espíritu. Tú, bendita mujer, siempre has estado para quien te llama y te necesita. Por eso, hoy soy quien necesita de ti. Escucha mi plegaria que nace de mi corazón e intercede ante Dios y pide piedad y compasión por mí. Además, libera mis penas y borra mis tristezas. Hazme puro de gozar de las bendiciones de Dios y de llegar a la vida eterna al lado de mi Padre Celestial. Amén. Por ello, Madre Santísima Virgen María, que mi llamado llegue a los oídos de Dios, porque eres la mensajera preferida de su reino. Porque soy tu siervo fiel y leal, obediente a las leyes de Dios. Hoy, no pido solo por mí, sino por el mundo entero. Finalmente, por favor, libéranos de todo mal y protégenos de los ataques del maligno, ya que en tus manos encomiendo mi vida. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com